hola chavos de youtube esta vez voy a hablar un poco más bajo y bueno no importa estoy enfermo entonces solo quería decirles que mi primer video de Clash Royale tuvo 20 visitas, ¿cuantos suscriptores tengo? 4 que wea osea si si no le gusta el video simplemente denle dislike y ya no o si no les está gustando el video simplemente no lo terminen de ver para que no me salga mi cita pero bueno no importa además el primer video de Clash Royale fue apoyado muy apoyado de hecho fue muy apoyado más apoyado lo que creí bueno para mis subs prácticamente los 4 subs le dieron like aquí donde está internet quiero ver si hay alguien si hay alguien conectado bueno un corte hasta que me salga porque si no esto se alarga mucho un corte un corte hasta que me apare... que me... que me... que me... acepte la batalla que no sabía hablar yo no sabía hablar como no... como nunca acepto... como nunca acepto la batalla voy a poner en esto... me la juro que me degrade... pero me vale... le jaqueur le jaqueur madre mía yo no sabía Ok, ok. Gracias. Así, bueno Perdón por no estar comentando Pero es que estoy Concentradísimo en la partida Ahorita solo debo defender De hecho Mago, 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 mago Mago, mago No Yes Deféndeme esto ahora No, mierda Ya lo hizo No 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 Gracias. 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 A calmarlo. Miércoles. Mago. Yo te elijo. No. ¿En serio? No. 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 Bueno. Yo perdí esta partida. Ahora sí estoy comentando. No. 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 Gracias. Bueno, ya perdí la partida, así que simplemente voy a tratar de hacer algo. Ve, era obvio. Bueno, última partida. Como soy Diego, como soy Noob, la voy a perder y me van a degradar de un solo. ¿Eso? Acaba de gastar 6 delixir. Gracias. 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 Aquí termina el video de hoy Ya vos los veo en unas horitas Con el segundo video del día Y ayer no subí dos videos porque El internet, así que bye